hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso os voy a presentar el avaya vantage k 175 vale es un teléfono así tal cual lo veis vale una tablet lleva android una cosa que sí que he visto de fábrica viene con android 6 y hasta que no lo actualizas no se pasa a el android 8 y lo que vamos a instalar aquí es el workplace vale que podremos tener por ejemplo aquí yo lo tengo en android vale y aquí podemos ver por ejemplo esta aplicación nos la enseñó vía móvil como queda esto vale por ejemplo esto vale esta es la aplicación de avaya workplace y esto mismo lo vamos a meter aquí como se mete la verdad es que es bastante complicado deciros que me he pagado bastantes meses que sólo estaba el android y no estaba el workplace porque había que aprovisionarlo y una de las formas que lo ha aprovisionado ha sido montando un windows en el windows perdón un servidor web el iss y ha emitido los archivos de firmware y el 46 settings x settings x x settings punto txt ese archivo lo que hace es configurar este teléfono lo voy a poner en marcha vale porque aquí no tiene mucho más tiene poe vale esto es abatible como vemos aquí tiene uno para cable de auricular que a su vez tiene este conector por si queremos acoplarle el módulo de expansión que es un teléfono inalámbrico que simplemente es para colgar y descolgar desde aquí vale y un auricular de mano bueno no le veo yo mucha gracia porque esto es una tablet simplemente pues para utilizarlo como softphone tiene play store podemos a través del administrador de decirle que puedan instalar o no incluso ponerlo en modo kiosco todavía no lo he puesto y lo que hace es se pone la valla vantage aquí delante y no podemos hacer nada más que abrir esa sesión y por más que queramos navegar no nos va a instalar nada una la verdad que bastante interesante esto bueno no me enrollo más le voy a poner el cable poe lo conecto aquí y vamos a ver qué es lo que sucede si está bien linkado esto vemos que se está encendiendo es un poco lento por aquí arriba tiene este conector bueno este deslizador vale que lo que permite no sé si os fijáis aquí que se pone un poco más gris y otro poco aquí lo abro y se ve que es una cámara vale es una cámara tiene el micrófono el altavoz se oye espectacular vale y aquí empieza el show de avaya para que sepamos que es una vaya vantage vais a ver la cantidad de veces que nos lo dice esto en la versión nueva es mucho más rápido y admite android 9 vale esta versión pues se queda en la 226 y que yo sepa no he podido actualizarlo a la versión 3 que en la versión 3 1 1 que es la que hay ahora vale entonces como veis aquí vamos viendo que va en este caso pues voy a quitar un poco el reflejo y ya os digo es bastante lento eso sí una vez está aprovisionado como ya ha cargado los ficheros de configuración pues directamente lo que hace es mostrar el workplace inicia sesión y esto lo hace también porque ya tengo un túnel IPSec aquí empieza la configuración automáticamente carga el fichero y si todo va bien pues me mostrará la hora y el marcador de lo que un teléfono donde vamos a poder hacer una llamada a mi extensión del móvil como digo este está conectado a través de un túnel IPSec y esté a través de una red bpn de wire war que la verdad que va muy bien en los móviles como veis y ahí configurando esperaremos a que acabe vamos allá que es lo que dice espero un momento mientras se configura el dispositivo bueno seguimos esperando y mientras os voy a ir contando que aparte de esto de tiene aquí la conectividad usb c vale y un jack de 3 y medio por si queremos conectar pues unos auriculares tales como estos que tengo por aquí vale y entonces yo lo conecto mientras me va a dar tiempo a conectarlo que lo conecte yo aquí vale y esté conectado así puedo utilizar estos auriculares cutres para hacer una llamada vale pero está la verdad que bien pensado que tiene aparte del cable de el rj10 para la diadema veis aquí acaba de levantar la sesión de vantage y se ingresa directamente a la extensión todo esto lo hace automáticamente esto si está bien el archivo si está mal ya digo yo que os pide el login el password todo y cuando falla no hay manera de que de que se registre pero bueno aquí vemos que si se está registrando aquí voy a quitar este plastiquito es nuevo así que un poco más va entonces aquí veis que ya me ha dado una extensión y directamente ya se ha abierto aparece aquí anda mira que me aparece aquí el estatus esto es el estatus vale de la de las extensiones había salido aquí ahora sí que ya ha cogido conexión y si ya hay marco 4 4 8 vale aquí veis mi extensión le doy a llamar voy a hacer llamada o videollamada vale está llamando y aquí veis que estoy llamando directamente descuelgo y como veis el audio por aquí una cosa interesante que tiene esto veis el cablecillo que aparece aquí y si lo toco el azul lo colgaría pero aquí vemos la cantidad de opciones que tenemos altavoz dispositivo una diadema bluetooth y entonces a través de este auricular estoy hablando por aquí y se escucha bien como digo tiene muchas formas de conectarse aquí si le doy aquí veis está el bluetooth está el de cable está el altavoz que este es el altavoz tal cual y luego está a través del bluetooth para silenciar lo y luego está como he dicho el cable de tres y medio vale así que una un 10 por la cantidad de conectividad que tiene esto a todo esto esto es una p wifi vale o sea no lo conectamos por por el j45 y esto hace una zona wifi por si queremos conectarnos dispositivos aquí porque normalmente los teléfonos ip por aquí traen un cable rj45 para conectarse como no lo tiene pues han pensado esta gente la valla de ponerlo a través de una de esto wifi como digo esto funciona con android y si vemos aquí vemos aquí